Bienvenidos Esta es la historia Que a nadie le importó El destino Pinta fronteras El mundo a un lado Y al otro yo Desgaste mis suelas Harto de buscar tus huellas Cuando las hogueras Ya no dan calor No me acaricia el viento No queda gota en el mar Desnudo y solo Frente al temporal Hay alguien ahí Que no entiendo nada Que está todo del revés Si por más que miras No me ves El silencio Ese es mi idioma La indiferencia Mi condición Y el miedo A que un día Todo acabe en cualquier calle Igual que comenzó Sobran las aceras Sobra todo lo de fuera Sobra el ruido Y siempre Falta alguna voz Es la ciudad desierta Es la ciudad desierta No logro ver el final Toda una vida Intentando escapar Hay alguien ahí Que no entiendo nada Que está todo del revés Si por más que miras No me ves Mi alimento de recuerdos en ruinas Solo tengo por compañía Solo tengo por compañía El eco, 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 eco Si por más que miras Si por más que miras No me ves Bienvenidos